Francisco Santos se suba a la marcha del 6 de marzo, que hará la posición contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este domingo 18 de febrero, el activista y abogado Jaime Arizabaleta impulsó una tendencia a redes sociales, hashtag todos a la calle 6M, que ha sido apoyada mayoritariamente para impulsar la fecha de dicha movilización. Soy Jaime Arizabaleta y les pido que este 6 de marzo nos vayamos a la calle, no a las reformas de salud y pensiones. También salimos a respaldar a la corte. Mis razones para decir no más Petro. Los que van a asistir repliquen este video y súmense al numeral hashtag todos a la calle 6M, dijo en redes sociales. Su escrito en la red social X ha tenido un gran alcance. La tendencia se consolidó en el primer lugar por cuenta de respaldo que está recibiendo. Por esta razón, el ex vicepresidente Francisco Santos se sumó a la convocatoria y anunció su pleno respaldo a la movilización e invitó a la ciudadanía a protestar contra el gobierno Petro. Los organizadores de la marcha darán a conocer en los próximos días la hora y puntos de concentración para dicha marcha, que será la primera gran movilización contra el gobierno Petro en 2024.